Sabor de amor Estamos en ¿Qué se cocina en mi cocina? En Eñe Radio Memoriza este número o toma nota 64 11 29 8 29 Estamos en el dial 107.9 No lo olvides Aquí hacemos una radio que te escucha También te paso el correo La radio que te escucha Y no olvidéis Visitar la página web De Eñe TVI Y como no Podéis escribir al WhatsApp Para dejar algún comentario Resolver alguna duda Alguna sugerencia o alguna petición De una receta Intentaré ayudaros Estamos de nuevo en ¿Qué se cocina en mi cocina? Buenos días Julia Y buenos días a toda la audiencia Saludos a la audiencia Buenos días Marisierra Ya estamos aquí con tus recetas ricas Empezamos Besarte es como comer Naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Esploma de amar Fiel de melo a cotón Con día de parada Sabor de amor Os recuerdo que la semana pasada empezamos hablando de cocina de otoño Otoño que teníamos recién estrenado Estrenado Y como tenemos otoño para rato Pues seguimos con recetas otoñales En el programa de la semana pasada Vimos alguna receta con boniato Y Julia me dijo que quería saber de más recetas ¿Y qué es un boniato? Un boniato Un boniato También llamado batata Patata dulce Moniato O camote Es un tubérculo Es decir Un engrosamiento de las raíces Es originario de Sudamérica Concretamente de la zona de Perú Aunque ahora se cultiva por todo el mundo Gracias a ser una planta de fácil adaptación Y grandes propiedades nutricionales Así que hoy vamos a ver Recetas con boniato Para ti Julia Y para el resto de oyentes Yo ya estoy pensando en el boniato Y se me está ocurriendo hacer un puré De esos ricos, ricos Pues no lo dejes Estás tardando mucho en hacerlo Que está bastante rico Así que ya se veis Si estáis interesados o interesadas en algún alimento Que le dediquemos un programa O alguna receta o información concreta Con dejar un mensaje en el whatsapp del programa Estaré encantada de dedicarlo a ese A ese alimento O a esa receta O lo que me preguntéis Estamos en qué se cocina en mi cocina Vamos a empezar con las recetas de hoy Y para empezar con las recetas de hoy Vamos a empezar con un desayuno O con la idea para un desayuno Y vamos a empezar con unas tostas O tostadas de boniato Un desayuno, un aperitivo O una cena sin pan Saludable Bueno, a pesar de que es un humilde tubérculo O a día de hoy Es un vegetal que se está poniendo como muy de moda Y además es una alternativa muy saludable Y muy nutritiva Tanto en platos dulces como ensalados Las tostas o tostadas de boniato No se pueden comparar por supuesto A un buen pan de calidad Pero también pueden ser un bocado delicioso La idea es simple Cortar rebanadas de boniato Para cocinarlas en el horno A la plancha O incluso en el tostador Y usarlas como base Con todo lo que se nos ocurra Dependiendo del tamaño Dependerá lo que le podamos integrar A la tostada de boniato Y como comentaba antes Nos vendría muy bien Pues en el desayuno En el almuerzo En la merienda O incluso en la cena Y también como no De postre Entonces me estás Vienes a decir Que es como se podría hacer Como utilizamos aquí el pan Nosotros así tostado Comerlo en el desayuno Así una rodaja Claro Podríamos hacer Vamos a laminar un boniato Que ahora te lo voy a Lo vamos a ver Como lo hacemos Y podemos tostarlo Que también lo he comentado O bien en el horno O a la plancha O incluso en el tostador Interesante Entonces lo único que tenemos que A ver Vamos a matizar El boniato No va a tener La textura crujiente Que tiene una tostada de pan Eso es obvio Pero Y tampoco nos tenemos Que pasar en la cocción Porque si nos pasamos Demasiado en la cocción Es un tubérculo Y se nos va a deshacer No vamos a poder aguantar Por ejemplo Si le ponemos una mermelada O le ponemos Bueno, lo comemos con cuchara Pero no Lo que queremos conseguir Es una tostada O una rebanada De boniato Entonces simplemente Hay que vigilar Que nos quede tostadito De los bordes Pero que el centro Mantenga la firmeza Que no se quede Demasiado Cocinado Vamos con la receta Realmente Realmente Más que una receta Es una idea Porque no es Es una receta Muy sencilla Es tan simple Como coger un boniato Grande Y ancho Sobre todo Que sea ancho Y aceite de oliva Que es lo que vamos a necesitar Y lo que vamos a hacer Es precalentar el horno A 180 grados Y lavar muy bien El boniato Y secarlo Yo directamente Lo dejo Sin pelar Y hacer unas Rodajas O unas rebanadas En este caso De 5 o 6 milímetros De grosor Y que Procurando Pues eso Que sea El boniato Sea anchito Pues para que nos Nos dé Oportunidad De ponerle Cosas encima La vamos a pintar De aceite de oliva Se apimentar Muy ligeramente Por ambas caras Y lo vamos a hornear Durante 10 minutos O hasta que Empiece a tostarse Le vamos a dar la vuelta Y vamos a continuar Horneando Hasta que esté En el punto deseado Como os he comentado Que esté tostadito Pero que el centro Este cocinado Por supuesto Porque no lo tenemos que comer Que esté blando Pero sin que llegue A deshacerse Entre 10 y 20 minutos Y otra cosa Que Otra idea Que os doy también Podemos dejar Las rodajas De boniato Menos cocinadas De lo que nos gustaría Para comérnoslas Y en ese momento Las podemos guardar En la nevera O congelarlas Y así Por ejemplo Al día siguiente Terminar de cocerlas O terminar usando Por ejemplo Un tostador Y entonces Las tendríamos ya Al punto Porque la primera parte La tendríamos Ya sería nada más Que meterla Un poquito En el tostador Y las tendríamos Eso es una idea Para tener siempre Dispuestas Las tostadas De boniato Tenerlas listas Para levantarnos Y salir corriendo No te da pereza Tener que encender El horno Ya que has encendido El horno Un día Pues haces varios boniatos Las tienes congeladas O En la nevera O en la nevera Frescas Y luego No tienes que hacer Nada más Que sacarlas Dales un golpe De calor En el tostador Y luego ya Pues aquí Ya juega Nuestra imaginación O nuestro gusto Las podemos acompañar Con aguacate Con guacamole Con tomate Con queso de cabra O similar Con hummus Con frutas de temporada Con cualquier cosa Que nos apetezca Saladas Con unas anchoas Con infinidad de cosas Pues como harías Una tostada De lo que te guste Y te apetezca Realmente Están ricas Y bueno Y evitamos A lo mejor De comer Pan En cada A cada momento Pues sí Otra opción Esa es la verdad Y esto que has dicho Es muy importante De Ya que con la subida De combustibles Que tenemos Últimamente Nos está enseñando A Cocinar Más práctica Exacto Optimizar Las energías Y claro Y el tiempo Y a nuestras abuelas Y el tiempo Y bueno Yo mi madre también Claro Pero yo soy de la generación Ya que nos hemos Gastamos así un poquito Sin control Y tal Entonces tenemos que volver Otra vez a aquello Optimizar el tiempo La energía Y bueno Y sobre todo Pues eso Por lo que tú has dicho Siempre tienes ahí disponible Pues para Coger Y comer Y no caer en tentaciones Teniendo comida sana Es más Difícil caer en tentaciones Rápidas y fáciles Esto que has dicho Por ejemplo Así con aguacate Y tomate Mmm Qué rico Tiene que estar Además El punto Que tiene El boniato Que es un punto Dulzón A mí Que las combinaciones De dulce y salado Me encantan Le va Genial Bueno Julia Ahora te voy a dar Otra receta Bien rica También de boniato Como estamos Dedicándole al boniato Pues aquí tenemos Otra receta De boniato A ver La forma De elegir Para asar el boniato Ay perdón Que no he dicho La receta La receta Es boniato Asado Relleno De quinoa Y queso Para asar el boniato Podemos elegir Cualquier método Cada uno Elige el que más cómodo Le sea O el que esté Más acostumbrado Yo Pues Podemos usar El microondas Para asarlo Podemos asarlo En el horno Podemos Cocerlo Podemos Hacerlo Como queramos La intención Que tenemos Es el boniato Asarlo Y en este caso La receta Es relleno De quinoa Pero también El relleno Lo podemos variar Podemos rellenarlo Por ejemplo Con cuscús Con arroz O con alguna otra Combinación De cereales Y legumbres Pero bueno En principio Esta receta Es con quinoa Y queso En este caso Vamos a hacer Para dos personas ¿Vale? Vamos a coger Dos boniatos 100 gramos 100 gramos De quinoa Ya cocida 40 gramos De queso De cabra Que también Lo podemos modificar Y poner el queso Que tengamos en casa El que más nos guste Un poquito Ajo granulado Pimentón dulce Un poquito Pimentón Picante Si nos gusta Un poquito De comino Al gusto Y una poquita Pimienta negra Aceite de oliva Unos 15 mililitros Y bueno El queso Lleva un poquito De queso Arriba Para gratinar Y el queso Pues lo mismo El que he dicho Para gratinar Nos da lo mismo Que sea queso Parmesano Manchego Emmental El que cada uno Tenga o le guste más Una poquita Albahaca O una poquita De Un poquito De orégano Y un poquito De limón Eso también sería El limón sería Opcional Vamos con la preparación Precalentamos el horno Si escogemos La opción del horno Lavamos bien Los boniatos Y los cortamos A la mitad Que se nos harán Más rápidos Vale Si optamos Por la opción De microondas Los podemos Cocinar enteros Se cuecen Y ya está Cuando queden tiernos Que se puedan Atravesar Fácilmente Con un cuchillo Estarán Estarán listos Si no tenemos La quinoa Cocinada Pues tenemos Que cocinar La quinoa Y bueno La quinoa Doy unos Una ligera Explicación Habrá que seguir Las instrucciones Del paquete Que lo que ponga En el paquete Pero muy importante Muy importante Te lo comento A ti Julia No sé si lo sabrás Y también A los oyentes La quinoa Siempre Siempre Hay que lavarla Muy 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 bien Hay que ponerla En agua En remojo Un poquito Lavarla Muy bien Muy bien Muy bien Porque suelta Tiene una Una toxina Que no es buena Para la salud Entonces Hay que lavarla Muy bien Muy bien Y lo vas a ver Porque suelta El agua Se pone Blanquecina Blanquecina Y hay que darle Como 3, 4 O 5 veces Pasarla por agua Para que pierda Esa toxina Es verdad Si que queda Después de lavada El agua lechosa Si se queda Muy blanquecina Ese agua Hay que retirarla Y se tiene que quedar Y luego Simplemente cocinarla Hay que cocinarla Con el doble De agua Del peso De la quinoa Bueno Suponemos que tenemos La quinoa cocida Y vamos a mezclar El queso Y las especias Con la quinoa Cuando el boniato No queme al tacto Lo vamos a partir Por la mitad Y vamos a sacar Gran parte La mayor parte De la carne Del boniato Y vamos a Conservar La estructura Completa De la piel Sin romperla Entonces Vamos a mezclar La quinoa La vamos a salpimentar Y vamos a agregar Aceite de oliva Y vamos a mezclar Y vamos a mezclar Muy bien Con el relleno Que hemos extraído Del boniato Vamos a volver A rellenar Los medios boniatos Que teníamos partidos Y que hemos vaciado Y vamos a añadirle Queso al gusto Para gratinar Y ya está Cuando estén gratinados Estén doraditos Pues nada Sacarlos Servirlos Con un poquito De tomillo O simplemente Como están Y un poquito También le podemos poner Un toquecito De limón Pero eso sería opcional Pero bueno Simplemente así Simplemente así Están buenísimos Yo los comí ayer Y nos encantaron Bueno Julia Pues seguimos con las recetas Esta otra idea Que traigo También es muy rica Y también tiene boniato Vamos a hacer Unos ñoquis En salsa De boniato Con setas ¿Ñoquis? Nunca habías oído Hablar de ñoquis Ay pero Me suena a muñeco Bueno No Los ñoquis son Es una Como unas bolitas De pasta Pero es En esta Es una pasta Se domina pasta Pero realmente Lleva patata Lleva harina Lleva harina La pasta Sabemos que Para hacer macarrones Para hacer espaguetis Para hacer cualquier pasta Necesitamos harina Pues bueno En este caso A esta pasta Se le incorpora Patata Y entonces Se llaman ñoquis Ah pero entonces Se vende ya Así ya La patata Y la harina Mezclada ¿No? Si si Se vende ya hecho Pero vamos También se pueden hacer En casa También En otro día Vamos a dar la receta Para hacer ñoquis Caseros Y entonces Son porciones Como de Una yema Del dedo gordo Así Y llevan como Arriba como Unas estrías Marcado Y se cuecen en agua Y luego se hace Una salsa Pues como Hicieras para una pasta Cualquier salsa Le va bien En este caso Vamos a hacer Una salsa De boniato Con setas Muy otoñal Desde luego Boniato Y setas Totalmente Así que Es muy otoñal También Esta receta Es muy de otoño O de invierno El ñoqui En salsa De setas Es muy reconfortable Y apetece Un montón En estos días De otoño O de invierno Además De ser delicioso El boniato Simplemente asado Ya está rico Lo podemos incorporar En muchos platos Porque Por ejemplo Se integran muy bien En las salsas Y encima Si utilizas Setas de temporada Pues ya No te quiero decir nada Pero bueno También podemos utilizar En este caso Congeladas Si no tenemos De temporada O frescas Vamos con los ingredientes Vamos a necesitar 400 gramos De ñoquis Un boniato Una cebolleta Un diente de ajo 150 gramos De setas 50 gramos De vino blanco 50 gramos 50 mililitros De vino blanco 100 gramos De tomate En conserva Natural Una poquita Mozzarella 60 gramos Una polquita Albaca Pimienta negra Sal Y aceite de oliva Vamos con la preparación Vamos a lavar Y pelar Y cortar En cubos pequeños El boniato Los vamos a cocer Al vapor O al microondas Durante 7-8 minutos Hasta que estén Tiernos Los vamos a reservar Y mientras vamos a cocer Los ñoquis En agua salada Se cuecen muy fáciles Y muy rápido Siguiendo las instrucciones Del paquete Pero os voy a explicar Vamos a poner Un recipiente con agua Con bastante agua Un litro y medio Un poco más Vamos a echarle Un poco de sal Y vamos a dejar Que empiece a hervir En el momento Que empiece a hervir Echamos los ñoquis Y cuando van subiendo A la superficie Los echamos Y se van al fondo Pero conforme Se van cociendo Van subiendo ellos Solos a la superficie Ah claro Por la patata Claro Los vamos retirando Y los dejamos escurrir Y los mezclamos Con un poquito De aceite de oliva Y los dejamos reservados Ahora vamos a picar La cebolleta El diente de ajo Y los vamos a poner A pochar En una cazuela O en una sartén Con un chorrito de aceite Cuando la cebolla Este transparente La cebolla Y el ajo Cuando la cebolla Este transparente Vamos a añadir Las setas Y a saltear A fuego fuerte Las vamos a regar Con el vino Y vamos a dejar Que se evapore El alcohol Incorporamos El tomate Y salpimentamos Vamos a cocinar Durante unos 5 minutos Para que se reduzca Un poco el agua Del tomate De las setas Y vamos a añadir El boniato Vamos a mezclar Muy bien El boniato Para incorporarlo En la salsa Vamos a cocinar Sobre unos 10 minutos A fuego lento Sobre todo Vigilando De que no se seque Demasiado El boniato Podemos O bien Echafarlo un poquito Con el tenedor Para que se quede Más Desecho O preferiblemente Así que quede Un poco Como un poco Entre Que queden trocitos Que se vean Pero que se quede Bien impregnado Bien integrado En la salsa Cuando el boniato Ya esté muy incorporado En la salsa Y esté la salsa A nuestro gusto Añadimos los gnocchis Que teníamos reservado Y mezclamos Con suavidad Para que se impregne Bien de la salsa Tienen un colorcito Naranja Espectacular Del boniato Le añadimos queso mozzarella Al gusto Si se desea Salpimentamos Y servimos Con hojas de albahaca fresca Estaba yo pensando Justamente en eso En lo colorido Que resulta este plato ¿Verdad? El color naranja Anima mucho Anima mucho A comer Cuando ves ahí Ese colorcito naranja Porque el gnocchi Es como si Es De color De color ¿Veis? Así como si fuese Pues un poco El color de la patata Pero con el boniato Claro Queda mucho mejor Queda mucho más bonito Bueno y ahora seguimos Con el boniato Para que veáis Que el boniato Lo podemos Puede intervenir En muchas En muchas recetas Pues en casi En casi todas Ahora vamos a hacer Un lingote de salmón A la plancha Con boniato Y mayonesa De wasabi Ostras wasabi Cuidado Cuidado con el wasabi Que pica Bueno pues vamos a hacer Un pescado Un plato de pescado Cocinado a la plancha Y le vamos a dar Un toque Un contraste Con una mayonesa Picante Y de Con wasabi Y un Puré cremoso De boniato Mmm Eso sí que está rico Lo vamos a decorar Con unas huevas de trucha Por ejemplo El salmón Bueno Vamos a la Con los ingredientes Y enseguida Con la receta Ingredientes Para cuatro personas Vamos a necesitar 800 gramos De salmón Un boniato Dos cucharadas Soperas De salsa De ostras Un huevo Wasabi Un poquito De wasabi Y aceite De girasol 200 mililitros La salsa de ostras Sí que va a ser difícil ¿Eh? No, no En cualquier superficie Puedes encontrar La salsa de ostras Es muy fácil de encontrar Se utiliza mucho En la cocina asiática Y entonces La podemos encontrar Fácilmente En cualquier En cualquier Incluso En algún supermercado Chino La venden Pero bueno La venden ya Por ejemplo En supermercados Un bote Claro Supongo Sí, sí Es un bote De cristal Y realmente Es una salsa Un poco Salada Recuerda un poco A las A las salsas De soja En esa En esa línea Es Vamos a hacer Vamos con la preparación Vamos a hacer Una Lomos El salmón Y con Con la cucharada De salsa De ostras Y una Brochita Vamos De silicona Por ejemplo Vamos a Barnizar Los Los lomos De salmón Los vamos A dorar Por todas Las caras Exteriores En una Sartén Muy caliente Importante Que el pescado No se cocine Mucho Por el interior Tiene que estar Si nos pasamos Se queda Demasiado seco Vamos a hacer Vamos a reservar Y vamos a hacer Mientras tanto Una mayonesa casera Con el huevo Con el aceite De girasol Y la sal De la manera tradicional Usando la batidora O de la manera Que cada uno Quiera Y si alguien No quiere Hacer Mayonesa O no se vea Capacitado Para hacerlo Pues bueno Tenemos una Ya comprada Hecha Aunque no El sabor No es el mismo Pero bueno También nos podría valer Y a esta mayonesa Le vamos a añadir El wasabi Con cuidadito Porque El wasabi Es picante Pero mucho Hay que tener Mucho cuidado Con el Claro Hay que ir con tacto Y es mejor Echar dos veces Que estropear La mayonesa De echarle mucho Entonces El wasabi Creo recordar Que era del rábano picante ¿Verdad? Si Del rábano picante Que está muy bueno Pero Pero Es muy fuerte Es muy potente Y como un poco vinagroso Así el sabor Es un poco potente Pero si lo usamos Con Moderación Con moderación Le da un punto muy bueno Y también Podría Os doy una idea Que si quisiéramos Añadir A este A esta Mayonesa De wasabi Porque le vamos A añadir poquito Para que no No nos pique demasiado Para que sea un color Más verdoso Para luego La decoración De plato Le podemos añadir Unas gotitas De colorante Alimenticio Verde Y el tono Se quedaría Mucho más verde La mayonesa Y con un sabor Picantón Si porque el wasabi Creo recordar Que es verde ¿Verdad? Si es verde Es verde Pero como no tenemos Que añadir mucho No va a modificar Mucho el color Exacto Cuidado con el wasabi Cuidado con el wasabi También ahora Vamos a preparar Un puré de boniato Vamos a cocinar El boniato Durante Bueno No doy el tiempo Hasta que esté Que sea fácil De hundir Un cuchillo Que esté bien cocido Y lo vamos A triturar Vamos a hacer Un puré Hasta obtener Una crema Podemos añadir Para tener Una textura Un poquito Más Más cremosa Podemos añadir Un par de cucharadas Soperas De nata líquida Que le va a dar Un saborcito Muy rico Y una textura Y ahora vamos a formar Con dos cucharas Vamos a formar Como una especie De croqueta Que vamos A reservar Vamos con el montaje Del plato Vamos a montar Un plato Preferiblemente De un color Por ejemplo Blanco Estaría muy bien Para que resarten Los colores De por ejemplo Del salmón Del boniato Naranja Del wasabi De la mayonesa De wasabi Entonces vamos a trazar Una línea De mayonesa De wasabi Vamos a poner En un extremo Vamos a colocar El puré de boniato Da igual Si no nos sale Croqueta Nos sale redondito Tenemos un pegotito Tenemos un pegotito De puré de boniato Y encima Colocamos El lomo De salmón Que lo vamos a decorar Con unas huevas De trucha Que son rojas Encima del salmón Y le vamos a poner Unas hojitas De eneldo Imaginaros El plato Precioso Una composición preciosa Y riquísimo Y además Cargado de un montón De vitaminas Y un montón De propiedades Que tiene Tanto el salmón Como el boniato Riquísimo Bueno Y seguimos Con el boniato Julia Como no podía ser De otra manera Te voy a dar Otra idea Para que utilices El boniato Dices que te gusta mucho Pero verás Como a partir de ahora Con tantas recetas Todavía te va a gustar más Es que lo tenía abandonado Es de reconocer Que lo tenía abandonado No me había acordado De él En bastantes años Pues Es verdad Que yo no sé Por aquí En estas zonas nuestras No somos muy Por eso Quizá por eso De plantar boniatos Pero bueno Cada vez se utiliza más En la cocina Y cada vez Se ven más sitios Porque yo ya Últimamente Lo veo en muchos sitios Y ya veo que Mucha gente Le gusta Y lo consume Sobre todo Se siembra mucho En la parte de Andalucía Ahí sí que Encontramos boniatos Pues mira Y para terminar Las recetas De boniato De hoy Que podríamos Seguir diciendo Muchas más Podemos Seguir Hablando De más recetas Pero bueno Para terminar Las de hoy Vamos a hacer Una Un dulce Y como no Unas tortitas De boniato Las clásicas Tortitas Las que Usamos a veces Para desayunar O para Darte un homenaje Alguna vez Después de una comida Para un café Con unas amigas En este caso Van a ser Tortitas De boniato Muchos más sanas Porque no van a tener Azúcares Y muy ricas También Pues sí Bueno Pues vamos Con la receta Nos saldrán Unas 12 unidades Siempre dependerá Del tamaño Que hagamos Las tortitas Vamos a necesitar 350 gramos De boniato Mantequilla Unos 60 gramos Bueno Un poquito más 60 será para Las tortitas Pero vamos a necesitar Un poco más De mantequilla Para luego Engrasar la sartén Vamos a necesitar 250 gramos De leche Vamos a necesitar Dos huevos 200 gramos De harina De repostería Y una cucharadita De levadura química Nuez moscada Un pellizquito Y sal Un pellizquito Vamos con las tortitas Empezamos Pelando Y troceando El boniato Lo vamos a hervir En agua Y lo vamos a escurrir En un procesador De alimentos En una batidora Lo que cada uno tenga Vamos a poner La leche La mantequilla Los huevos La harina La levadura La nuez moscada Y la sal Lo batimos todo Hasta que esté unido Vamos a incorporar El boniato Y batimos de nuevo Debemos conseguir Una crema clara Y tenemos que dejar Reposar Esta masa Durante media hora Importante Para que coja Todos sus aromas Todas juntas Para que también La levadura Haga su efecto En una sartén Eso del tamaño Que queramos Cuanto más grande sea Menos piezas Nos van a salir Pero bueno Vamos a calentar Una sartén A fuego medio Y la vamos a Engrasar Ligeramente Con mantequilla No necesitamos Que tenga Mucha mantequilla Un poquito Simplemente engrasarla Un poquito ligeramente Sí Casi mejor Con una servilleta Mojar En la mantequilla Unificar bien Vamos Como limpiar La sartén Con la servilleta Para que se quede Un poco impregnada De la mantequilla Pero En exceso No tiene que tener Al calentar la sartén Quizá ya se impregne Con un pegotito De mantequilla La calienta Sí Pero luego Lo limpiamos Con una servilleta Para que no quede Demasiado Porque si queda Se quedan Demasiado Demasiado Grasas Y entonces Vamos vertiendo Con un cucharón Pequeño La masa en ella Dejamos De hacer Sobre dos o tres minutos Hasta que veamos Que la superficie Empieza a abrirse Burbujas En la superficie ¿Vale? Y enseguida Que veamos Que tiene burbujas En la parte De arriba Pues le damos La vuelta Y la dejamos De hacer Por el otro lado Otro par de minutos Las tortitas Las vamos poniendo En un plato Las vamos Las cubrimos Con un paño limpio Para que se mantengan Caliente Bueno Y así Vamos repitiendo La operación Hasta terminar Con la masa Servir Inmediatamente Que estén calentitas Y bueno ¿Sí? ¿Calentitas? Se comen calientes Ajá Se pueden comer Las tortitas Se comen calientes Están muy ricas calientes Pero frías también Están muy ricas Sí, frías también Están muy buenas Pero calentitas También están ricas Y bueno Pues estas tortitas De boniato Pues se pueden servir Con lo que se nos ocurra Ya Porque de igual forma Estarán deliciosas Por ejemplo Con sirope Con nata montada Con helado Con mermeladas Con chocolate Solas Con incluso Me atrevo A ponerle algo salado Con lo que queramos Ya La imaginación De cada uno Y el gusto De cada una Son simplemente Tortitas de boniato Y ya le ponemos Lo que queramos Están muy ricas Música Música Recordar Que estamos En qué se cocina En mi cocina En Eñe Radio 64 11 29 8 29 Cada alimento Es muy especial Con mi familia Voy a compartir Los alimentos Me ayudan A crecer A pensar A bailar Y a jugar Por eso Debo elegir Muy bien Que sea rico Sea sano Y nutritivo Las frutas dulces Siempre jugosas Dan energía A cada hora Las verduras Siempre frescas Kiwi, cha, quinoa Targo y lentejas Así puedo Caminar Correr y saltar Las frituras Y las grasas El azúcar El azúcar Las golosinas Me hacen lento Y me quitan energía Y después Me duele la barriga Cada alimento Es muy especial Con mi familia Con mi familia Voy a compartir Los alimentos Me ayudan A crecer A pensar A bailar Y a jugar Las verduras Siempre frescas Kiwi, cha, quinoa Targo y lentejas Así puedo Caminar Correr y saltar Bueno, ahora vamos con un alimento Ya hemos dejado atrás el boniato Muy rico Y ahora vamos a un alimento En el programa pasado Hablamos de trigo sarraceno Y nos quedó ahí un poco Que no sabíamos Entonces hoy vamos a ver Qué es el trigo sarraceno Es verdad No lo recordaba Gracias Marisierra Me lo anoté Y bueno Y tengo una poquilla información Del trigo sarraceno Vamos a ver Qué diferencia hay Entre el trigo normal Y el trigo sarraceno Aunque quizás La diferencia más notable Sea la ausencia Del gluten del trigo Importante Que la semana pasada No sabíamos No lo tenía claro Y no lo dije O sea Que el sarraceno Frente al trigo común Además tiene Hay que tener Otros puntos En cuenta Y es que el trigo sarraceno Es más rico En proteínas En azúcares Y en minerales Y también En grasas Y empata Con minerales Y vitaminas Que tienen Al mismo nivel El trigo normal Y el trigo sarraceno Música Música El trigo sarraceno También es conocido Como trigo negro O alforfón Es un pseudo cereal Originario de Asia A pesar de que En su nombre Figure la palabra trigo Este pseudo cereal No contiene gluten Con lo cual Lo convierte En un producto Acto para las pacientes Con enfermedades Celiacas Música 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 Yo lo he usado A veces Para hacer el pan Que me hago yo Y la verdad Es que no queda igual Entonces claro Ahora lo entiendo Claro Porque no El gluten No se desarrolla Entonces no Pero Bueno Para que lo sepan Nuestros oyentes Con este trigo Claro Se hacen harinas De trigo sarraceno Con lo cual Se hacen Pues lo que ha dicho Julia Pues panes Dulces Y supongo que Bueno Supongo no Lo sé Que los celíacos O las familias En las que Tengan la enfermedad De la celiaquía Sabrán de este trigo Y lo utilizarán En sus comidas O sea que No Le estaremos Descubriendo Nada nuevo Claro Yo lo compré Por curiosidad Porque soy así De curiosa Digo anda Trigo sarraceno Y me sonaba Como muy antiguo Y efectivamente Y es más oscura Y es más oscura Y es más oscura la harina ¿No? Sí Yo Además es que lo compré integral Entonces Ah claro Sí Lo vuelve más oscuro el pan Pero claro No me quedo igual Quizá para los dulces Este mejor Que no para el pan Porque claro Ahora lo entiendo Exacto Porque no Carece de gluten Y no sube Tú normalmente Haces pan Con otro trigo Con otras harinas Sí Es pelta y trigo Y te ha salido bien el pan Sí, sí, sí Es cuando le metí sarraceno Por curiosidad Y por experimentar Vi que no me subió tanto Y se me quedó De otra manera Claro Sí Se comporta Se comporta de forma diferente Totalmente Bueno El trigo sarraceno Destaca por tener Muchas cualidades nutritivas Y propiedades revitalizadoras Del organismo Tiene un sabor Como decía Julia Un poco rústico Un poco Diferente Que claro No es Aunque rápidamente Cuando te acostumbras A comerlo Pues ya Dices Sí, pues está bueno Pero al principio Resulta un poco Un poco diferente A lo que estamos Acostumbrados A comer Pero es muy bueno Sí, has dicho Que tiene un montón De Vamos, tiene como Más proteínas Sí, tiene más proteínas Y minerales Y también Azúcares Y grasas Pero vamos Quizá como es un trigo Que no No se ha modificado tanto Porque no se ha usado tanto Y no tiene tanto Proceso Por ejemplo Como tienen Exacto No se ha procesado tanto El trigo Común Que al final Cuando llega Cuando se hace harina blanca Ya está más que procesado Pues vamos a ver 100 gramos De trigo sarraceno Tienen Tienen 343 calorías Ajá Y también os voy a comentar Que para hacer Un kilo de harina Se necesita Un kilo Cuatrocientos De trigo O sea Totalmente diferente A las otras harinas Sí, sí Completamente Pero bueno Quizá Eso nos dice Que bueno Lo de que no esté Tan manipulado Y tan tratado Eso da confianza Claro Aunque hay que acostumbrarse A él Porque es diferente Sí El trigo sarraceno Y sobre todo Hay que acostumbrarse A tomar Las harinas Cuanto más integrales Mejor son Sí Yo hombre También Porque si le pongo Todo integral No sube Tanto Ni la repostería Ni la harina Pero siempre Le meto integral También le meto Ya refinada Pero también integral Se ayuda A hacer mejor La digestión Tiene más fibra Es mejor Menos procesado Menos procesado El integral Está siempre menos procesado Que la harina La harina fina La que comemos Sí, sí Nos acostumbramos A meter un poco De integral En cada cosa Que hagamos con harina Nos va a ir bien A veces no hay Tanta diferencia En las cosas Es acostumbrarse Acostumbrarse Ah Y para información También de nuestra audiencia También hay harinas Semi integrales O sea Están ahí Claro, claro Que están Y los panes Salen muy ricos Con esas marinas Exactamente Yo es que también Le he hecho Refinada Semi Y integral Entonces Me sube bien Y están muy ricos Luego Julia Se nos dice Casi todos los días Nos dice Que ella no es muy cocinera No Y daos cuenta Que hasta hace pan No, no Bueno No soy cocinera Porque Por eso me gusta estar contigo Porque nunca he sido De ponerme el mandil Y venga Voy a hacer Esto O sea Pero sí que me hago Muchas cosas Yo O sea Cocina 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 Yo comprar cosas Ya procesadas No Y una fe en luna Tu nuevo mundo Yo descubrí con dolor Y una fe en luna Y un hígon chupo Es que a tu luna Y déjame rindo Bueno Bueno pues ya Vamos Llegando al final Del programa de hoy Bueno pues Como Os digo siempre Que nada Imaginación Darle a la cocina Todo Todo el amor Que tengáis Dedicarle tiempo Y a veces Tampoco necesitamos Tanto tiempo Para Simplemente Ganas De meterse Y liarse ahí Con los pucheros Y hacer cosas Y más con los Nos estás diciendo Muchas recetas Con hornos Y mira Lo ponemos Mientras estamos Mientras se está horneando Pues se puede hacer otra cosa Y tal O sea que Claro También podemos aprovechar Ese calor Para calentar la estancia Exacto Bajamos la calefacción Y aprovechamos que tenemos El horno caliente Sí, sí Cuando terminamos de cocinar Abrimos la puerta Y la cocina se Se atempera Sí, sí Porque este año Las calefacciones Madre mía Están prohibitivas Vamos a ahorrar Y bueno Y pues ya veis Que hemos visto El boniato No dejéis de usarlo Que de verdad De verdad Es Merece mucho Mucho la pena Añadirlo En nuestras recetas Y en nuestras comidas A mí me ha alegrado Me ha alegrado mucho Que lo trajeras a colación Porque ya os digo Lo tenía ya olvidado Y está muy rico Como la patata Pero a mí casi que me gusta Más que la patata Bueno, está muy bueno Yo hago una tortilla Y sigo con el boniato Es que De cada alimento Y de cada producto Hay tantas cosas Que se pueden hacer Que siempre Siempre digo lo mismo Madre mía Si es que con esto Se puede hacer Infinidad de cosas Yo hago una tortilla De boniato Como Igual que una tortilla De patata Una tortilla De boniato En vez de freír patata Frío boniato Que incluso lo hago Incluso lo puedes hacer Al vapor Lo puedes hacer En el microondas Como quieras Con cebolla Boniato Y le he hecho Queso Provolone No, perdón Provolone no Queso azul Por ejemplo Que a mí me gusta Sí, tipo cabrales Sí Pero bueno Esos son muy fuertes Bueno, el queso azul Bueno, sí Más o menos Bueno, ahora no me sale El queso que le pongo ¿El gorgonzola? El gorgonzola Ah, vale, vale Que es azul Pero no llega A estar tan fuerte Como Y bueno Y haces una tortilla De boniato Cebolla Y gorgonzola Que es un espectáculo No dejéis de hacerla Que es tan fácil Como la de patata Salimos de la rutina De siempre La misma tortilla Y verdaderamente Sorprenderéis A los comensales Y has dicho Que el boniato No se fría Sino que se cuece Un polín ¿No? Lo puedes hacer Como quieras Lo puedes En el microondas Lo puedes freír Lo puedes hacer al vapor A ver Indudablemente Si lo hacemos Al vapor O lo hacemos Pues es un poco menos Como que tiene menos sabor El pulquito ese Que le da a la fritura Ajá Con el aceite Pero bueno Voy a probarla También se puede hacer También la podemos hacer También se puede hacer Con muy poquito de aceite No es necesario Y bueno Y sobre todo El boniato Frito Simplemente frito Como patatas Bueno Eso Casi os digo Que si lo hacéis Vais a repetir Porque está Muy rico Y luego le ponemos La maonesa esa Con wasabi Y casi nada Bueno pues nada más Julia Despedirme de Julia Que la tengo aquí Al control de los mandos Y bueno Como siempre Un placer Compartir contigo Esta horita Y bueno Y a la audiencia Lo mismo Nos Me podéis escuchar Me podéis escuchar Los viernes a las 11 O en cualquier momento Que queráis Y que os apetezca En la página de NTVI Y recordad que estamos En que se cocina en mi cocina Y el número 64 11 29 8 29 Aquí hacemos Una radio Que te escucha Y como siempre os digo Disfrutar De la magia De la cocina Soñaba que te quería Soñaba que era verdad Que los luceros tenían Y querió para soñar Hay una fuente niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Donde bailan los luceros Abre la puerta niña Y dale paso a la luz Y da que destello tiene Esa nube con el sol Por la mañana amanece La vida y una ilusión Deseos que se refuercen Muy dentro del corazón Hay una fuente niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Y la luna con el sol Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Donde bailan los luceros Cárdenas